Muy buenas tardes, familia CFK. Muy, muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren en cualquier parte del mundo. Hoy estamos aquí para darles una poca información a los que nos siguen en Instagram y en redes sociales. Por ahí subí una información diciéndoles que hay 50 vacantes para trabajar. Recibí un correo pidiéndome de favor esto, que si podía difundirlo, porque están necesitando de esos 50 personas para dos tipos de trabajo nada más. Les voy a leer el correo para que ustedes tomen la decisión si se avientan o no se avientan. Buenas tardes, señor Conrado Mesa Quiñones. Esperando que todos se encuentren bien y como lo comentamos en nuestra llamada telefónica, tenemos en este momento dos vacantes para trabajar. Dos vacantes, dos tipos de diferentes trabajos. Las vacantes son para dos puntos suspensivos. Pierreros. Amarradores de cimentación. Eso es para todo el que trabaja el variaje, hacer castillos, hacer las dalas, hacer las plantillas, todo lo que lleva a la cimentación. Así se llama en nuestro país, no sé cómo lo dirán en sus países o en sus estados. Y carpinteros, formeros, framers. Tengo entendido que los framers son los que hacen el barrotaje de toda la casa, todo el barrotaje de toda la madera. En este caso los están pidiendo para hacer los castillos, encajonar dalas, encajonar castillos y todo lo que vaya con cimentación y traves, que aquí lo especifica. Ambas requieren experiencia comprobable en construcción en armado de estructuras de madera para vaciado de concreto y o experiencia en el amarre de las estructuras de acero, traves, castillos, etc. como se los mencioné anteriormente. Un buen nivel de inglés, B1 de IELTS, no tener récord criminal o migratorio. El salario sería de 500 libras esterlinas semanales, libres después de pago de impuestos por salario y renta. Después de que ustedes les cuenten la renta y los impuestos, a ustedes les quedarían 500 libras esterlinas. Esto equivale a 690 dólares americanos aproximadamente o 13,848 pesos mexicanos. El trámite este está totalmente legal, no hay requisito educativo ni límite de edad. ¿Cuántos años tiene usted, maestro? Así dicen los albañones. Bueno, no importa el límite de edad siempre y cuando esté disponible para trabajar y con esa fuerza que se requiere para levantar lo que sea. 25 kilos, 50 kilos, un saco de cemento, ¿cuánto pesa? 45, 50 kilos. Bueno, eso es lo que se requiere nada más. No hay límite de edad y no hay límite educativo. Si tienes escuela, bueno, si no la tienes, no importa. Lo que quieren es experiencia en el trabajo. Continúo. La empresa cubre el trámite y el vuelo. Todo está cubierto por la empresa. Ustedes no van a sacar ningún peso de su bolsa por el momento. Solo que el vuelo del trabajador lo debe pagar de regreso con pequeñas deducciones semanales. ¿A qué se refiere esto? Que ustedes les van a descontar un poquito cada semana. Depende el contrato que sea por un año, por dos años o por lo que sea. Para pagar su vuelo de regreso. Que es una mínima cantidad. ¿Cuánto cuesta el vuelo de regreso? Ya trabajando. Cuando ustedes empiezan a trabajar, les empiezan a descontar. Para las personas que estén interesadas, nos pueden escribir al WhatsApp. Violeta. Y aquí está su número. Ese es el número. Por favor, llamen. Sauri. Y Cristi. Esos son los números para contactar. También pueden incluir una foto realizando ese tipo de trabajo. Si tienen algo, algo como comprobar que trabajan en eso. Una fotito por ahí. Creo que sí se puede. Sí lo pueden hacer. Después me agradece. Mil gracias por su unible labor de apoyar a personas que quieran emigrar a la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Agradeciendo como siempre su apoyo. Me despido sin usted. Equipo Clipper México. México. México, perdón. Pues ya te le adjunto la descripción del inglés. Cositas que me adjuntaron ahí. No como unas fotos de lo que hay que hacer. Yo les dejo saber, por supuesto. También quiero que mencionarles que este trabajo no es en Canadá. Este trabajo no va a ser en Canadá. Va a ser en el Reino Unido, para ser exacto. Se llama United Kingdom, United Kingdom en Reino Unido. Estoy segurísimo que muchas personas van a decir, para ganar ese dinero, pues yo me lo gano en Estados Unidos. Oye, que me lo... Ese trabajo es para personas que no tienen la oportunidad de estar en Estados Unidos, que la están pasando mal por lo del COVID, que la están pasando mal por que se bajó el trabajo. Personas que quieren salir adelante un poco más mejor de lo que están en su país y no es para personas que están bien acomodadas, pues no van a aplicar. Así que, señores, obsténgase de comentar, eso yo lo gano aquí, eso no. Esto no es para ustedes, es para los que no lo están ganando. Para personas que necesitan salir de sus países por el momento, obviamente, esto les sirve de requisito para el futuro venir a Canadá o a Estados Unidos, ya con esa experiencia, ¿no? De lenguaje, cuando salen ustedes de trabajar legal, les dan una carta de trabajo que lo hicieron bien. Todo eso son requisitos para después poder emigrar a un país más cercano como aquí. Entonces, repito, esto no es para personas que estén en Estados Unidos legal o ilegalmente o en Canadá ilegalmente. No, no es para ustedes, señores. Ustedes ya están aquí, ustedes la están pasando bien. A lo mejor ganan más, a lo mejor ganan menos. No, no sabemos, pero esto es para personas que están en nuestros países de Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica. No me lo sé todos y si los menciono voy a dejar alguno afuera. Entonces, quiero decir que todos, pero voy a tratar. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿Qué me falta? Me faltan muchos. No me lo sé todos. Pero para todo Latinoamérica, este es el trabajo que deben de agarrar por el momento si la están pasando un poco apretados o un poco mal. No es la gran cantidad de dinero, pero creo que es lo suficiente. 600 dólares por semana, estamos hablando de 3 mil dólares por mes. Para México no está mal, son 60 mil pesos, cerca de 60 mil pesos mexicanos. Entonces, por mes yo pienso que es algo que con lo que se puede iniciar. Siempre a veces queremos empezar arriba. Entonces, no señor, yo pienso que hay que empezar de la manera a como se van presentando las oportunidades. Y ahorita la oportunidad está ahí y las oportunidades nunca se van. Simplemente si no la agarras tú, la va a agarrar alguien más. Eso te lo aseguro. Pero la oportunidad no se va. Entonces, pienso yo que es un buen momento de empezar a hacer algo, a buscar la manera. No le tengan miedo a la migración, no le tengan miedo al lenguaje, al racismo donde quiera existe. No le tengan miedo a nada de eso. Ténganle miedo a la pobreza, a que la familia sufra más de lo que hemos sufrido ya. Cosas de esas. Hay que enfrentarnos a veces a este tipo de migraciones, a este tipo de cosas para poder salir adelante. No estoy siendo dramático, ni estoy haciendo un drama. Estoy hablando por experiencia propia. Hay que echarle ganas, hay que emigrar, ¿por qué no? Hay que buscar la manera. Como les digo, es en Reino Unido. Por ahí unas personas hace poquito agarraron un permiso para Estados Unidos. Vinieron y trabajaron, se les venció el contrato y ya los sacaron para afuera. No sé cuándo les den otro contrato, pero también a ellos pueden aplicar para este trabajo. Y creo yo que es muy conveniente, porque hay personas que de verdad lo necesitan. Hay personas que de verdad lo necesitan. Y es un buen, buen oportunidad de empleo. Así que ya saben, albañiles. Maestros, maestros, así maestros, no maestros, maestros de albañilería y chalanes. Si tienen la experiencia y tienen las ganas, hablen con estos muchachos. Voy a volver a poner los teléfonos. Se los voy a dejar aquí, teléfonos de contacto para que se contacten con ellos. Y también les voy a poner algunas imágenes de lo que es la albañilería y lo que están requiriendo. Que ustedes, como maestros de la albañilería, no estamos hablando de arquitectos, sino de albañiles. Ustedes ya saben a lo que me refiero cuando digo tabique, bloque, varilla, castillos, traves, dalas, plantillas, cimentaciones, encajonar, poner la madera, armar todo lo que es para cimentaciones. Pienso yo, repito que es una buena oportunidad. Son 50 personas que se necesitan. Comuníquese con Mexican Clearport, Violeta, Saudi y Cristi. Sus teléfonos aquí. Y tienen que hacer un examen que ellos mismos brindan. Un examen de inglés que se llama RS. No lo tengo a la mente exactamente, pero ellos les van a dejar saber tan pronto se comuniquen. De cualquier nacionalidad, de cualquier nacionalidad de Latinoamérica o de Europa, de España, de donde quieran. Por favor, comuníquense. Ellos les van a dejar saber qué examen se necesita. Y ese examen, no recuerdo el precio, no voy a mentir porque después no quiero que haya controversia si está más alto o más bajo, no recuerdo. Pero ese examen, ese curso es muy parecido al IELTS. Entonces no es el que les va a dar la entrada, sino que haciendo ese examen y si ustedes lo pasan ya están listos para agarrar un IELTS. Nivel 4 o nivel B1 como lo piden aquí. Después de eso, creo yo que están listos para viajar. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que tengo por ahí algunos conocidos que ellos tienen su gente. Ellos tienen su gente. Entonces él puede ir representando a esas personas. Mira, yo tengo mis trabajadores, yo me entiendo con ellos, hablo un poco de inglés, yo puedo pararme enfrente y déjeme manejarlos a ellos. Punto. No tienen que hablar inglés todos. Es mi opinión. Si ellos lo requieren, qué bueno. Pero si no lo requieren así, si alguien a quien se represente lo puede hacer, yo pienso que es válido. Así que ya eso lo decidirá la empresa y la agencia reclutadora, no yo. Esa es una opinión que yo estoy dando, que no se malinterprete. Señores, les dejo unas imágenes de los traves, castillos, dalas, plantillas o como le quieran llamar. Y si saben hacer este trabajo, por favor, llamen, comuníquense con estas muchachas. Esta agencia es la misma que me trajo a mí para Canadá. Es muy de fiar. Ellos no cobran ni un centavo. Ellos se están trabajando conjunto con las empresas de otros países para atraer a trabajadores. Entonces ellos no les cobran. Hay otras personas que sí les cobran y a veces los fraudulentan, se les quitan su dinero, se lo roban. Esta empresa no lo va a hacer. Ellos no les cobran nada. Es totalmente gratuito para ustedes. Solamente su vuelo de regreso. Así que sin más me despido de este video. No sin antes decirles. Que he avanzado bastante en lo que yo estoy haciendo. Como ustedes saben, yo apliqué para unos LMI. He estado un poco atorado, atrancado con eso. Pero estoy buscando a las personas correctas. Las personas que saben del negocio. Las personas que no voy a agarrar cualquier abogado o consultor que tal vez hasta me estén discriminando. Me explico. Entonces vamos a hacer ese trámite. Se hace por medio de alguien que sepa hacer las cosas. Estamos a punto de contactarnos con una persona. Por cierto, tengo que presumirlo. De Argentina. Que lleva este tipo de trámites. Y ella me va a ayudar. Le estoy seguro. Así que hace un par de dos o tres semanas hablé con una persona que ocupaba un llantero. El llantero no lo he podido conseguir. Si alguien sabe es llantero. Es llantero. De llantos de cualquier tipo. Camión pesado y camión chico. Comuníquese conmigo por favor. Un llantero. Y si habla inglés, mucho mejor. No es para mí. No es para sí. Pero hay manera de ponerlo a trabajar desde ya. Vamos a ver eso. Entonces dejo este video aquí. Les pongo las imágenes de lo que se necesita para Reino Unido. 500 libras esterlinas. Por semana. Después de renta y después de impuestos. Este es el trabajo de varillaje. Castillos. Plantillas. Y todo para la cimentación. Dalas. Traves. O como les llaman en su país. Estos son los castillos de varillas. Tres cuartos. Un cuarto. Media. Depende de lo que se ocupe. Esto es el encajonado de madera. Para encajonar los castillos. Para encajonar las dalas. Las traves. Arriba. Este es el trabajo que se va a desempeñar. En estas vacantes. Les deseo mucha suerte. CBCK siempre apoyando. Dando lo mejor que se puede. Pero con los pelos en la mano. Si yo digo que la burra es parda. Es porque tengo los pelos en la mano. Aquí no venimos a endulzarle el oído a nadie. Ni mucho menos a decirles mentiras. Vamos a darle con esto. Y espero por favor de perdida. Díganme. Yo apliqué y si me llevaron. Denme las gracias. Muchas personas han logrado llegar aquí. Y ya no vuelvo a saber de ellos. Sé que están aquí por otras personas. Oye. Fulano andaba. Caray. Me hubieras dicho. Sabes que gracias. Ya se cubrió el babacante. Ya no ando buscando a nadie. Me explico. Entonces de perdida. Díganme. Gracias. Si se hizo. Gracias. No se hizo. Y punto. No pido más. Saludote para todos. Un abrazo. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Que por ahí a veces subimos algunas cositas. Estamos trabajando todavía. Y vamos a seguir echándole ganas. Hoy se abrieron. En estos días se abrieron las fronteras. Hay mucho trabajo. Las van a volver a cerrar. Desafortunadamente. Porque. Pues la pandemia es así. Pero tan pronto siga habiendo oportunidades. Yo voy a seguirselas dando. Tengo otra oportunidad de algo más. Pero hoy. Precisamente hoy. Este día. Decido. Si se va a hacer. O hay que atraer a otra persona. Yo les voy a estar dejando saber. Y me despido con esto. Espero les sirva esto. A los que de veras lo necesitan. Hasta la próxima. ¡Chau! Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.